Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz, poder, la voz, la voz, la voz. Radio TV Digital, mágica, 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 mágica Gracias por seguirnos. Vamos de inmediato a Injusto Almedio a hablar de Venezuela. La bancada opositora en la Asamblea Nacional de ese país promueve una reforma a la ley que rige a los medios de comunicación y que, recordamos, fue democratizada por la revolución bolivariana. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, denunció que sectores de la derecha buscan privatizar el espectro radioeléctrico. Veamos la nota. Con el argumento de investigar el caso de 1.500 emisoras de radio cooperan de manera ilegal en el país, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela sostuvo una reunión en la que se discutió la propuesta de reformar la ley de telecomunicaciones de ese país. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ente que no fue invitado a la primera discusión de la reforma a la normativa, informó que más del 60% de las emisoras operativas en el país funcionan desde hace décadas sin pagar impuestos y aclaró que más del 70% de las radios y más del 80% de las televisoras existentes pertenecen a empresarios y dirigentes políticos de derecha. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta posible reforma? El sector gubernamental advierte que la medida incluiría una renovación automática de las concesiones de radio y televisión, lo que implicaría una entrega del espectro al sector privado. La propuesta opositora contrasta con la democratización del espectro radioeléctrico impulsada por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Desde la aprobación de una nueva ley orgánica de telecomunicaciones en el año 2000, Venezuela ha incorporado cientos de medios comunitarios y alternativos legalmente inscritos. Una de las tantas luchas del gobierno bolivariano. Vamos de inmediato al análisis oportuno. En el estudio con nosotros la opinión de William Castillo, director de Conatel. Precisamente para hablar del tema, William, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional recibe este proyecto de ley de reforma a la ley de telecomunicaciones. Se habla de diálogo, pero no fue invitado Conatel a usted como director general de esa instancia. Preguntarle en primer lugar, ¿cómo ve entonces ese diálogo? Sí, sí, bueno, es curioso, ¿no? Por decirlo menos. Se habla de una primera sesión de discusión de un proyecto que no ha sido presentado a la opinión pública, nadie lo conoce, incluso hoy, 24 horas después, no ha sido entregado ni siquiera a los parlamentarios, en este caso del bloque de la patria, no ha sido entregado a ninguna institución pública, ninguna institución pública fue invitado y sin embargo se habla de diálogo. Creo que más que una reforma parcial, como fue planteada, estamos en vísperas de una reforma parcializada y muy peligrosa en nuestro juicio de la ley de telecomunicaciones. ¿Cuál es el planteamiento? Ya se ha comentado en los medios de comunicación que sería invitado más adelante en una segunda discusión Conatel. ¿Cuál es el planteamiento que lleva Conatel a esa discusión? Sí, fíjame, primero para que entienda la audiencia de Telesur, ¿no? En Venezuela operó una ley de telecomunicaciones desde el año 2000, pero en los 60 años anteriores no hubo ley de telecomunicaciones ni un régimen de concesiones como tal. Es con Hugo Chávez cuando se moderniza y se democratiza la legislación en telecomunicaciones y se establece un verdadero régimen de concesiones. De tal manera que le damos un gran desorden, un gran desastre, desde el punto de vista legal, jurídico, económico, incumplimientos tributarios, una invasión del espectro que no solo es desde Venezuela, nosotros también tenemos penetración de más de 20 emisoras colombianas en el territorio venezolano con amplia penetración. O sea, tenemos un conjunto de problemas estructurales acumulados y ahora con la excusa de atender algunas peticiones, puede que alguna tenga, por supuesto, sentido, ¿no? Que haya habido algún retraso en la renovación de alguna concesión a emisoras radiales privadas venezolanas, se pretende entregar el espectro radioeléctrico con una suerte de renovación automática. Es decir, le bastaría a una emisora con simplemente cumplir formalidades legales para que tuviera renovada por 20 años la concesión, de alguna manera quitándole a la potestad al Estado y desnaturalizando la esencia del servicio público que es la que está establecida en la ley. Ahora, se habla, el argumento que crimen parlamentarios de derecha es que Conatel supuestamente no ha inspeccionado, 1.500 radios clandestinas que no pagan impuestos, no tienen registro jurídico, y bueno, el proceso es querer regularizar esa situación. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, bueno, es un planteamiento que se ancla en una realidad que es la invasión del espectro y en graves fenómenos de ilegalidad que digo que tienen por lo menos 40 años. Es decir, en los últimos 25 años, antes del año 2000 y en estos 15 años de revolución se ha profundizado un fenómeno de invasión del espectro. Pero el problema está en que los que usan supuestamente legalmente el espectro tampoco pagan impuestos, han vendido concesiones, han alquilado, han transferido, violando las disposiciones de la ley orgánica de telecomunicaciones. Entonces, cuando no se les renueva la concesión, a través de estas operaciones mediáticas y utilizando un poder público, intentan deslegitimar la acción del Estado con una reforma en la onda de lo que nosotros hemos llamado el contraataque neoliberal en América Latina. Es decir, reformas liberaciadoras, donde dice que el espectro es privado, que sólo unas 10 familias o 20 familias pueden tener derecho al uso del espectro radioeléctrico, cuando la ley de telecomunicaciones, con Chávez a la cabeza, democratizó y permitió que hoy existan en Venezuela, por ejemplo, 262 emisoras comunitarias. Por eso usted hablaba ayer, por ejemplo, en medios nacionales, de dos modelos que se discuten en la Asamblea Nacional. No, sin duda. Esta es una oportunidad extraordinaria para Venezuela y yo creo que para América Latina va a haber la discusión que se va a dar en Venezuela sobre el tema del espectro. Los que creen que el espectro debe ser privatizado y los que creemos que es un servicio público que debe estar al servicio del bien colectivo, del buen vivir, del bienestar de la mayoría y que, por lo tanto, requiere una regulación. A nosotros nos parece muy peligroso que la Asamblea Nacional se esté prestando para la presión de grupos de lobbies, de grupos económicos y grupos mediáticos de presión que buscan y que crearon antes del año 2000 un latifundio mediático y que ahora ven con esta mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional la posibilidad de retomar su dominio sobre el espectro, negándole a la mayoría de los venezolanos el derecho a la comunicación. ¿Precisamente cómo ve usted el escenario después de esta discusión? No, yo creo que vamos a un debate. Ellos tienen mayoría, sin duda alguna. Nosotros lo que vamos a llevar el planteamiento a la Asamblea Nacional, en el sentido que consideramos que esta reforma, primero, es peligrosa desde el punto de vista social, es regresiva desde el punto de vista nosotros en Venezuela tenemos un Estado social de derechos y de justicia, una reforma como esa niega ese Estado. Las telecomunicaciones están definidas desde nuestra Constitución como servicio público, de tal manera que no se puede privatizar, de tal manera que es una reforma que también es demagógica, porque corre el riesgo de que sea declarada inconstitucional. No conocemos el texto definitivo. Yo estoy haciendo algunas afirmaciones sobre lo que escuché ayer por televisión, como cualquier ciudadano, porque no fue invitado. Ni una sola línea ha sido... Hasta este momento no. Nosotros esperamos, nos han prometido que en el día de hoy nos van a hacer, o van a entregar y van a democratizar y que se conozca el proyecto de ley en detalle. Pero en todo caso, nosotros lo vemos como una apuesta política, demagógica, hay algunos políticos ahí en la Comisión de Medios que están utilizando, digamos, este anzuelo o este caramelo de la ley de telecomunicaciones para agrajearse el apoyo de las estructuras mediáticas privadas, con fines políticos, con fines de atacar al gobierno bolivariano. Pero también es una reforma, tal como fue expresada ayer, profundamente inconstitucional, de tal manera que también estaría amenazada de no ser aplicable en Venezuela. Una amenaza que también han tenido en otros procesos en países latinoamericanos. ¿Cómo observa usted en una radiografía sobre los medios de comunicación y la regulación? No, sin duda alguna. En América Latina se avanzó muchísimo en los últimos años con el fortalecimiento de los gobiernos progresistas. La ley de medios audiovisuales en Argentina, que es una ganancia extraordinaria, porque concibe el espectro como un bien social y permite que todos los actores, los privados, que tienen legítimo derecho a desarrollar empresas sobre el espectro, las comunidades organizadas, la sociedad civil y el Estado como sector público tengan acceso igualitario a los medios. Fíjate que, paradójicamente, en Argentina ha sucedido un proceso inverso. Es decir, llega un gobierno y un ejecutivo niega una ley que existe, destituye a unas autoridades e impone por un decreto prácticamente la violación de esa propia ley. En Venezuela se intenta hacer lo contrario. Desde el poder legislativo, violar una ley orgánica o vulnerar un derecho de los venezolanos a la comunicación, unos derechos sociales ganados en cuanto a democratización de la palabra, que fueron posibles gracias al triunfo de Hugo Chávez a la revolución bolivariana. Entonces es un debate que creo que nos pone en el contexto latinoamericano entre esta avanzada, en este contraataque de la derecha y la necesidad de que las fuerzas progresistas defendamos los derechos sociales ganados. Seguramente. William, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros acá en Telesur. William Castillo, director de Conatel, a propósito de este proyecto de reforma a la ley de telecomunicaciones en el país. Estamos bastante atentos a este escenario en Venezuela. Si finalizamos, les recuerdo, por supuesto, contáctenos a arroba telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre nuestro sistema informativo. Siga con nuestra señal. Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades en nueva sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades Gracias por ver el video.